Estamos empezando un nuevo Sefer, Sefer Shemot. Y en esta parasha, la Torah nos va a introducir a un personaje realmente importante, no solamente en la historia del Jumash, en la historia de Am Israel. Para el resto de la historia, el profeta más grande de la historia de Am Israel, Mosher Abenu. Mosher Abenu creció a ser el número uno. The best of the best. Hashem lo eligió a él para la misión más importante del mundo. Para sacar a Am Israel de Egipto, para formarlos en una nación, para entregarles la Torah, para llevarlos originalmente hasta Eretz Israel, finalmente llevó hasta la puerta de Eretz Israel con ellos. Y la pregunta es evidente. ¿Cuál fue la razón por la que Hashem eligió a Mosher Abenu? ¿Qué tenía Mosher Abenu? ¿Cuál era? Evidentemente tenía muchas cualidades. Pero si pudiéramos intentar apuntar qué fue lo que hizo que Mosher Abenu sea tan grande, sea tan especial, llegue a ser el número uno entre todos. Y les quiero dar la respuesta que escuché hace muchos años atrás. Mi rabino Neri Israel, Rabkalman Weinreff, dijo algo tan poderoso. Cuando vemos la Torah, la Torah nos trae la razón de por qué Hashem elige a Mosher Abenu. A veces no nos damos cuenta. Leemos los versículos, lo pasamos de largo y no nos damos cuenta. Pero la Torah dice explícita la razón por la que Hashem elige a Mosher Abenu. Dice lo siguiente. Mosher Abenu. Está viviendo con su suegro Yitro. Ya no está en Mitzrayim. Se escapó de Mitzrayim. Y él es pastor de ovejas. Y un día está pastoreando, está caminando, está paseando. Y dice la Torah que Mosher Abenu ve una zarza ardiente. Ve que hay un árbol, una zarza, está cubierta en llamas. Las llamas no consumen el árbol. Un milagro increíble. Bayomer Moshe. Y dijo Moshe. Me voy a apartar. Y voy a ver este gran acontecimiento. Esto tan interesante de ver que está pasando acá. ¿Cómo puede ser que esta zarza no se está consumiendo? Mosher Abenu pasa. Un árbol en llamas con un milagro. Y se asoma, se da vuelta, se voltea a ver. Dice la Torah. Pasó que explícito. Y Hashem vio que se apartó a ver. Eso dice la Torah. Hashem vio que se dio vuelta a ver el árbol. Se dio vuelta a ver, a observar. Y lo llamó Hashem desde la zarza. Y le dijo Moshe. Llamó a Moshe por primera vez. ¿Por qué? Porque Moshe Abenu se volteó a ver. Eso dice la Torah. Y vio a Hashem que Moshe se volteó a ver. Es explícito. Vio a Hashem que Moshe se volteó a ver. Por lo tanto, lo llamó desde adentro del árbol. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Ok? Se dio vuelta a ver una zarza. Tratemos de pensarlo racionalmente. El fuego de por sí es atractivo. Una persona está caminando y ve algo en llamas inmediatamente. No solo lo ve, le dice a los demás. Mira, hay algo quemándose. Todos dense vuelta a ver. Es evidente. Nos damos vuelta a ver algo que se está quemando. Más todavía si hay un milagro. Más todavía se llama alrededor. Y el árbol está intacto. Se van a imaginar un árbol así intacto, impecable, cubierto de llamas. Cualquier persona se va a sumar a ver. ¿Por qué la Torah consideró algo tan especial? ¿Por qué Hashem consideró algo tan especial? Que Moshe Abenu se haya dado vuelta a ver. Y para entender esto, tenemos que volver más atrás en nuestra paraya. Tenemos que analizar un poco quién es Moshe Abenu. La Torah nos presenta a Moshe Abenu. Un bebé que se salvó del decreto del faraón. Fue puesto en un canasto. Su madre, adoptiva, Batia, lo salvó con un acto de gesed gigantesco. Pero todo esto es Moshe de bebé. Todo esto Moshe todavía no tiene un mérito. Y nos dice la Torah. Y fue en esos días. Y creció Moshe. Lo interesante es que ya sabíamos que Moshe había crecido. La Torah ya mencionó que Moshe creció. Pero por alguna razón la Torah dice nuevamente y creció Moshe. Miren qué potente. ¿Qué significa creció Moshe? ¿Qué significa Moshe creció? ¿Qué significa Moshe se hizo alguien grande? Eso es lo que nos quiero enseñar en este versículo. ¿Qué significa que alguien es grande? Que fue capaz de salir de su propio interés. Salir. Estaba perfecto en el palacio del faraón. Estaba todo bien. También salió Moshe Rabenu de su zona de confort donde estaba todo perfecto y vio en el sufrimiento de sus hermanos y sintió que tenía que hacer algo al respecto. Esa es la grandeza Moshe Rabenu. Y la Torah nos cuenta que ve a un Yehudí siendo golpeado por un Mitzri y Moshe Rabenu no aguanta. Pero Moshe Rabenu sabe que si salva a este Yehudí está poniendo en riesgo su vida entera. Sabe que si se atreve a parar a este Mitzri de lo que está haciendo, está poniendo en riesgo la posición que él tiene, todo su futuro, su destino como un príncipe en Egipto. Pero no puede más. No aguanta para Moshe Rabenu. Tiene esta cosa que ve a alguien sufrir, ve a alguien siendo golpeado y siente como lo están golpeando al mismo. Tiene esa desesperación de que tengo que parar, tengo que frenar a esta persona. No puedo dejar que le sigan haciendo daño porque me duele a mí. Moshe Rabenu tiene esta sensibilidad de sentir el dolor de la otra persona a otro nivel. Al punto que después ve a dos Yehudí que están peleando. Y Rashi dice que Moshe Rabenu lo regañó no porque lo había golpeado, dice todavía no había alcanzado a golpearlo, solo levantó la mano, pero sintió el sufrimiento a su compañero por el puro hecho que levantó la mano. ¿No han visto cuando alguien piensa que va a recibir un golpe, piensa que van a pegarle, causa ese mínimo como miedo, ese mínimo susto que piensa que te van a pegar? Moshe Rabenu era tan sensible que era capaz de sentir eso. Entonces inmediatamente le dice, detente, malvado, ¿cómo levantas tu mano contra el compañero? Porque soy capaz incluso de sentir el sufrimiento antes del golpe, el sufrimiento que viene antes de golpear. Moshe Rabenu tenía esta capacidad, esta empatía de sentir y ponerse en el lugar de la otra persona, no me robaste, sin importar cuál sea la circunstancia. Entonces el Midrash es famoso y con este Midrash nos cuadra muy bien quién era Moshe Rabenu, desde que la Torá nos dice que creció Moshe Rabenu, desde que la Torá nos revela la grandeza Moshe Rabenu, nos queda muy claro quién era él. Porque el Midrash nos enseña que Moshe Rabenu era un pastor y una oveja de él se escapó del camino. Y esta oveja fue acercando, asomando a Moshe Rabenu hacia la zarza, Moshe Rabenu corrió. ¿Y qué pensó Moshe Rabenu? Dijo, mira, esta oveja es rebelde, se está escapando, quiere causar problemas, quiere hacer balagán, si o no me está tratando de desordenar acá, todo el orden que tengo, la voy a ir a buscar. Y cuando se acerca, se da cuenta que la oveja no era una oveja rebelde, simplemente estaba bebiendo agua, tenía sed, al parecer Moshe Rabenu calculó mal, no era la hora, o se le pasó darle beber a esta oveja. ¿Qué hace Moshe Rabenu? Quiere a cualquiera. Ok, ¿qué tomé? Abuelo, llevo de vuelta. Moshe Rabenu toma la oveja, la pone sobre su espalda. Pobrecita le dice, tiene que haber sufrido tanto haber venido hasta acá y se disculpa. Mi reviero Rabenu mantiene una parábola increíble, dice, cuando uno piensa mal, piensa que un hijo hizo algo malo. O un maestro, piensa que su alumno hizo algo malo. Y más adelante se da cuenta que se equivocó, lo difícil que es decir me equivoqué. Pero mientras ese alumno o ese hijo todavía piensa que el padre o su maestro piensa mal de él, él está sufriendo por eso, él piensa que yo soy rebelde, eso me causa dolor. Entonces Moshe Rabenu inmediatamente le habla a la oveja y le aclara y le dice, me equivoqué. Tú no eras una oveja rebelde, tú eras una buena oveja. A perdón que te juzgué para mal, a una oveja. Entendemos el nivel de empatía que tenía Moshe Rabenu, el nivel, la capacidad de sentir el dolor del alado. La oveja está cansada con nuestra calle y además piensa que yo pienso mal de ella. Le voy a aclarar que yo no pienso mal, que ella me quedó clara la foto. Y Hashem vio que Moshe Rabenu se volteó a ver, que Moshe Rabenu era el tipo de persona que no sigue tranquilo en su camino, era el tipo de persona que se voltea a ver. Se da vuelta a ver lo que está pasando, se da vuelta a ver el sufrimiento de la otra persona. Cualquier otro tal vez hubiese visto una salsa ardiente. Ya se hemos dicho, wow, mira, un árbol quemándose. Rashi nos cuenta que eso no es lo que simbolizaba la salsa. La salsa simbolizaba el dolor de Am Israel, el fuego que no consume, este dolor que no termina nunca. Cualquiera otro hubiese visto simplemente un árbol quemándose, pero Moshe Rabenu tenía esa sensibilidad, lo veía y decía, wow, esta salsa me recuerda al dolor de mis hermanos en Egipto. ¿Han visto? Cuando alguien piensa mucho en algo y cualquier cosa que ve, le gatilla ese recuerdo, lo hace recordar eso que está pensando Moshe Rabenu. Estaba siempre pensando en su prójimo, siempre estaba pensando en el otro y vio una salsa ardiente y de una no puede evitarlo. Wow, eso me recuerda al sufrimiento de Am Israel, me recuerda al sufrimiento de mis hermanos. Y vio a Hashem que Moshe Rabenu se voltea a ver, es el tipo de persona que se voltea a ver y siempre se preocupa por el otro. Por lo tanto, Hashem llama a Moshe. Por lo tanto, Moshe Rabenu es el elegido para ser el líder del pueblo judío, porque es alguien que tiene la capacidad de ver hacia el lado. Una vez Rafish Shachter contó, fascinante, contó que estaba andando en auto, estaba camino a Erev Shabbat. Erev Shabbat justo viernes en la tarde, antes de Shabbat, siempre una locura. Están todos apurados, hay tanto que hacer, hay tantos preparativos y cuenta que su auto literalmente paró de avanzar en la mitad de la calle, él tratando de acelerar y literalmente se salió el pedal del acelerador entero. Gracias a Dios no hubo accidente, gracias a Dios ya estaba detenido el auto, se salió el acelerador, así lo podía agarrar con su mano. Y no sabe qué hacer, por mientras barrios judíos están todos volando alrededor, todos apurados para llegar a sus casas, todos apurados. De nuevo, Shabbat está en camino, cada persona pasa, ven en este auto con los blinkers, con las lucecitas prendiéndose, apagándose, le tocan la bocina, pasan al lado, empiezan a gritar, vamos, mueve, mueve, está mal parado ahí. La gente todo tocando bocina, pasando alrededor y él desesperado, nadie lo ayuda, nadie para ayudarlo, hasta que de repente un auto paró al lado de él, frenó, abre su ventana y dice, Rabbi, Rabino, ¿por qué no acelera? le dice. Entonces, Rabbi Shachter dice que levantó el acelerador, le dice, trata tú, a mí no me funciona. Le mostró el acelerador, le dice, toma, apriétalo tú. El hombre se ríe, le dice, let me give you a hand, déjame ver si te puedo ayudar un poco. Entonces, de nuevo, prende también su lucecita, se pone atrás del rabino, sale, le dice a la gente que tenga paciencia, empieza a tratar de señalizar para que la gente pase alrededor. Él tenía el triangulito, al parecer el rabino no tenía, pone el triangulito que el auto está en pana, e inmediatamente va, lo ayuda, mueve, lleva un servicio, etcétera. Le dice el rabino, ya conseguí, vienen a buscar esto en camino. Por mientras suben a mi auto, Shabbat es pronto, tú ya tienes que llegar a tu casa, vamos, yo te llevo. El rabino se sube y juntos llegan, cada uno, gracias a Dios, a su casa y llegan para Shabbat. Se me di cuenta ese día que tenemos dos formas de cómo podemos ser como personas y cómo podemos ser como Yehudí. Podemos ser el Yehudí que simplemente maneja, pasa de largo, toca la bocina. Si estás en mi camino, hey, muévete, que estoy avanzando, estoy yendo hacia adelante, tengo que preocuparme de mi Shabbat, de mi tefilá, de mi crecimiento. Y después está el Yehudí que frena un momento, pero cuando llega a su casa, llega con su hermano. Para un momento a ver qué es lo que necesita el otro, ¿verdad? Yo estoy avanzando, puede ser que estoy súper bien, puede ser que estoy yendo a toda velocidad, pero tengo que detenerme, a ver qué pasa con mi hermano al lado mío. Y eso era Moshe Rabenu. Moshe Rabenu era alguien que se daba vuelta a ver, era alguien que veía, él podía estar avanzando, pero veía a alguien sufriendo, veía a alguien con dolor, veía a alguien que necesitaba ayuda e inmediatamente frenaba. Eso significa vaigdal Moshe. Y creció Moshe, Moshe era alguien grande. Moshe era alguien capaz de ver el sufrimiento del Dalhau, era capaz de pensar constantemente en el Dalhau y tener esta necesidad de sacar adelante a la persona del Dalhau. Y esto es un grande de Am Israel. Cuando analizamos a cualquiera de los grandes de verdad de Am Israel, de los gedolim que nos dejan todos estos grandes ejemplos, vamos a ver que esto era un común en todos ellos. Siempre preocupados del Dalhau, siempre empáticos del Dalhau. Entonces me gustaría traerles un último ejemplo. El Biaquiba Eger, de los gigantes de Am Israel. Entender un comentario de la Biaquiba Eger en la Guamara, estamos hablando de algo inentendible, algo que estudio avanzado. Cuentan que a los 13 años él ya era un gaón, era un gigante, 13 años. Y ya toda la gente se paraba cuando él entraba, era un rabino gigantesco a la edad de 13 años. Llegó el momento de Biaquiba Eger de conseguir un shiduj, de salir con alguien, encontrar su pareja, casarse. Y evidentemente fue alguien muy solicitado, todos sabían que era alguien brillante, que era alguien inteligente, era alguien avanzado. Entonces vieron un prospecto, alguien muy bueno, y la familia dice, wow, queremos conocerlo, queremos ver efectivamente si es tanto lo que dicen para que le presentemos a, le dije a nuestra familia. Entonces él fue a conocer a esta familia, y se sentaron y dijeron, hey, escuchamos que tú eres alguien impresionante, a ver, coméntame algo sobre, y le trae una guemará, dice, coméntame algo sobre esta guemará, quiero escuchar. Biaquiba Eger escucha y dice, ah, la verdad no estoy seguro, se queda en silencio, se queda callado. Biaquiba Eger está siendo acompañado por su tío, su tío le dice, vamos, aquí va, le dice, vamos, vamos, contesta, adelante, vejavod. Él dice, no, 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 la verdad es que no me manejo muy bien esa guemará, no es lo mío. Dice, vamos, pero comenta, y la gente empieza a tratar de ponerle presión, trata de explicarle la guemará para que él la sepa explicar un poco mejor, y él no dice nada, se queda en silencio, y la familia queda muy poco impresionada. Le dice, mira, nos habían dicho una cosa, al parecer, no era lo que pensábamos, pero dale, ahí vemos, hablamos a ver si sale o no sale. Y se van, y el tío le pregunta a Biaquiba Eger, le dice, ¿qué pasó? ¿Te quedaste callado? Tú eres brillante, yo sé que tenías comentarios para decir en esto. Y Biaquiba Eger le dice, tío, no sé qué quieres que haga. Cuando estas personas, que son personas conocedoras de Torá, dijeron la guemará, la dijeron mal, la entendieron mal y la explicaron mal. Por lo tanto, yo no tenía nada que comentar, porque la guemará estaba mal explicada. ¿Qué les iba a comentar? Si la base estaba mal, no había nada que comentar sobre la guemará mal. Ellos no entendieron bien la guemará. Ellos son mucho más grandes que yo. Si yo les hubiese corregido y les hubiese dicho que ellos estaban equivocados, ¿cómo se hubiesen sentido? Prefiero que no salga el Shiduj, prefiero que no salga este matchmaking, esta pareja, antes que hacer que uno de ellos pase vergüenza. Esa era la empatía de un grande de Amisrael. No estoy solo pensando en mí, en yo llegar adelante, en yo ser exitoso. Estoy pensando siempre en qué pasa con el de al lado, cómo el de al lado le puede afectar. Siempre estoy pendiente del de al lado. Eso es un grande de Amisrael. Que tengamos el zehut, el mérito de seguir el ejemplo y que tengamos la capacidad de ser como Baigdal Moshe, que creció Moshe, que tengamos la capacidad realmente de crecer, hacer personas grandes en este mundo y en el mundo venidero. Hazak, Ubaruj, Shabbat, Shalom, Umevorah. Muchas gracias a todos.